Bueno, creo que esta pantalla son las de los fortines, y este tenía pinta de estar guay. Defend, ahí es el punto, ¿vale? Vamos a matar a los dracnecks. Ya hay un petardillo. Vamos a poner punchado y a defender. Vamos a formar que parece que aquí son un poco más estrictos. Ok, en caso de las personas que no saben, SFL significa line single-file, así que cuando digo SFL en mí, ustedes van a ir en la línea detrás de mí. Sí, claro. ¿Por qué tenemos SFL en mí? ¿No sabéis formar o qué? Vale, vale, que hay que hacer una línea detrás del lado oficial. Reglamento, hombre, disciplina. Está diciendo cosas en americano que no tengo ni idea. Let's go, vámonos. O sea, realmente este juego yo siempre lo he visto roleando, no... No he visto así muchos rambos, nunca. ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, hostia, que vienen a tope. Ola, ola, pelea ahí de primera. ¿Esos son enemigos? No sé, yo les he disparado. Vale, eran amigos. ¿Cómo están? ¿Hacen aquí los italianos? Vale, vale. Más o menos he disparado así a donde había visto algo. Aquí están los italianos. Casi le he vuelto la cabeza al oficial. Está diciendo que apuntemos y se han ido, señor oficial. Creo que los Rambos son esos que hay allí. Qué formato. ¿Qué? Ah, que nos disparemos. Que nos dejemos morir. Vale, vale, vale. Los cojones. Voy a volver a mi formación. ¿Por qué no, mate? Están dentro. No, se han ido. Estás demasiado lento. ¿Estás lento? No, no importa. No estará aquí. No estará aquí. No estará aquí. Así que me sugiero ir a la izquierda. ¿Pero a dónde apuntamos? Ah, vale, vale, vale. Solo es un tío. ¿Sería una carga para un tío? Vale, vale, vale. Joder, macho. Que jaleo con las líneas. Los veo ahí. La bandera. Vale. Muy rápido disparan estos sin apuntar. Sin apuntar. Oh, oh. ¿Me están dando? Pero no apuntes a la gente con la pistola. Que eso está regulero. Uy. O sea, acaba de morirse este de aquí delante mía. Creo que alguien lo ha matado desde atrás. Ay, que este oficial está muy loco. ¡Vamos, vamos a ver el STS. Están cimados. Quiero ver el STS. No lo ha matado. No lo ha matado. ¡Oh, no lo ha matado! Están en alta ruta. No lo ha matado. Vamos, hay que tener una buena volle. Está en alta ruta. A continuación de orden. Ok, a continuación de orden. ¡Estoy no listo! ¡No hemos disparado sin orden! ¿Por qué quieren decirle a él ya? ¡Alguien no está listo! Ven de la izquierda. Están a los puntos. Todos los percos. ¡M! No se para que venimos aqui Wow Joder Que gore Esa artillería enemiga Uh, se ha cargado una ahí Hey yo Rambo, go back Rambo Oh Officers done, officers done It's not a Rambo, there is a flag Hemos perdido el campamento Para hacer el lerdo ¿Quién es el siguiente soldado con la granja? ¿Estás aquí? ¿Estás un oficial? Oh, soy un sargento ahora mismo Oh, soy un sargento Oh, follow your orders ¿Pero si son italianos? Si es que nadie Es que veo la bandera Why, why, why you back up? Good work Go back Joder, que cagado Que al final van a ser los más valientes los italianos No Más valientes somos Mal When is coming What? Se estaba disparando para arriba Oh my god Sinceramente no sé cómo Cómo Porque es que no estaban haciendo nada Este solico Uh, tenés un trozo de amigo en el cañón El fuerte está siendo muy atacado ¿Por qué trozos de gente por todos lados? Madre del amor hermoso el italiano Ah, vale, vale Que tenés las piernas para atrás Joder, qué susto Joder, mira los Una concentración hay aquí de italianos, americanos Espérate que nos están dando una charla en motricional Diciéndonos que vamos a morir Uh, sublevación Sublevación Se han movido y no se sabe ni dónde Las plumitas Hay una ahí No sé a qué esperamos Madre mía, menudo batallado Son rambos esos Es un rambo Una bandera Oh, se han cargado la bandera Hostia, hostia, vaya línea Oh, menuda carga que acaban de hacer Somos cuatro muertos aquí Si No estoy listo No estoy listo No estoy listo No estoy listo Aquí vienen, aquí vienen ¿Están todos listos? Presid Aquí vienen, están cargando Ahí vienen Que viene, viene la carga Van a disparar Si yo no soy italiano ¿Por qué ha salido la bandera italiana? No lo entiendo Hostia, que están ahí en el árbol Vamos, que no había que disparar Llego retrasado a todos lados, macho Ahí es que están Ah, vale, ahí están los italianos Joder, macho, voy descolgadísimo ¿Dónde va esa bandera? Estamos solo unos soldados aquí Eso es un rumbo a la derecha Rumbo a la derecha Rumbo a la derecha Vamos, señor, no te preocupes ¿Puedo ir a la derecha para probar aquí? Tal vez alguien te va a ayudar No sé Me han dado órdenes de ir a por este rambo Que hay aquí Vale ¿Qué? Alcurezo, alcurezo, alcurezo Hostia, hostia, hostia Que vienen dos a por mí Pero bueno, a ese que había ahí en el arbusto Ese no vuelve a cenar a su casa Ni yo tampoco Lo que no entiendo es por qué no tenemos más cañones preparados Es que, en fin, son Mucha infantería y poca artillería Parece que han parado la carga Ah, no, están ahí Son muchísimos en comparación a nosotros Eso no lo para nadie Mira todo lo que viene por ahí Bueno, si lo podéis ver Porque... Madre mía Mira, 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 mira Si por ahí se ve una ametralladora He morido Voy a huir un poquito Solo un poquito Para poder recargar al menos Y poner la bayoneta Pero es que ya están ahí Están ahí detrás de los... De los refuerzos esos Acaban de pedirnos bayonetas Así que es lo que toca No los veo, perdón Es lo que está cagado Aquí la moral es alta Moral alta Aunque tenemos muy pocos refuerzos Es que no los veo No veo nada No veo nada Ah, sí, los veo ahí Es extraño porque los italianos No son cobardes Entonces, no es muy realista Pero... Ok, officer Madre mía Vámonos de aquí tú Pero ya Cambio el misto y me voy Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Vale, acaban de dar la orden De que si cargan Nos volvamos para atrás O sea, nos retiremos O sea... Esto es la falsa... El falso refuerzo Están ahí detrás de todo ese humo Pero es que no veo nada Absolutamente Es que con este humo No podemos hacer nada Ahora Joder, no sé qué ha dado ahí Eh... Ahí ha visto por ahí Una bandera Se ve que se la han cargado No está bien, bien optimizado del todo De algunos tirones Pero sin embargo La gráfica además está de puta madre O sea que De la optimización Pero que... Wow, todos estos son muertos Tenemos una flag Tenemos una flag Está en el árbol En frente de nosotros Rambo, Rambo, Rambo A la derecha Dios, me han pegado un petardazo al lado Macho, no me disparéis en la oreja Vale, el Rambo se ha vuelto ¿Deberíamos volver? ¿Deberíamos volver? No, no te puse Puse de vuelta Ah, ok Volve a la pared Volve a la pared Sí, probablemente Va a ser mejor Tenemos una flag Aquí Una flag En el árbol En el árbol No, no te puse No, no te puse No te puse Sí, pero una vez activa No pasa nada Ah, sí, sí Posiciones Con los italianos Avanti, Popolo Es que yo relobo Es que yo relobo La mierda que nos estamos llevando aquí en la piedra La mierda que nos estamos llevando aquí en la piedra Pero no Pero no Todo lo mío Está solicitando ¿Qué? Officer 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 Yo vi la línea Están formando para encargar Venga, chicos Meten las varillas ya No sé dónde están disparando ellos Pero No sé qué hace aquí ¿Puedes no pisar en la cabeza? Aunque sea del enemigo Por respeto a los muertos Y eso Muy bien Oh, my gosh What the fuck Tío, ojalá lo hubiera grabado Estaba intentando O sea, estaba dando una charla al oficial ahí Y de repente le ha pegado un tiro Ha caído como un ajo tieso Qué grande Carga, 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 carga Rápido, vienen Es una carga bastante densa Se va a liar Oh, han parado Venga Esta cantidad de muertos No son normales Uf, no veo nada No veo nada No veo nada Sé que están ahí Vale All fire Hostia, 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 hostia Vale Hostia, 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 hostia Oh, que mal, que mal, que mal Creo, de hecho, que me he cargado un compañero en el asalto. He pinchado en la última y creo que he matado a un compi. ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha dislevel? No puede ser. No puede ser. Ha sido una caída. Una caída general. Una pena, porque la partida había molado muchísimo. Pese a estos fallos, este juego tiene un 9. De verdad, en ambientación y demás, un 9. Y si tienes un buen ordenador, lo flipas. Si lo pones en ultra, lo flipas. Recomandadísimo, vaya. Pues nada, una pena.